A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. Por fin, ya sé que estabais esperando mucho, habéis esperado mucho, pero es que también supone de mucho tiempo. ¿De qué hablamos? Ya lo habéis visto en el título del vídeo. Habilitación, multi-engine and instrumental, es decir, multimotor e instrumental. Esto, para quienes, obviamente, para la gente que está dada de alta en nuestra aerolínea virtual, que ha pasado todos los requisitos, tiene su PPL activo, su FR nocturno y el siguiente curso, pues es la habilitación de multimotor e instrumental, para que, pues, empiece a poder llevar aviones multimotor y poder realizar vuelos en instrumental. Vale, lo primero de todo, os voy a comentar los requisitos. Obviamente, los requisitos, pues ya sabéis, tenéis que estar en la aerolínea virtual, que a fecha de grabación de vídeo somos 980 pilotos. Sabéis, ya que os lo he dicho reiteradas ocasiones, solo vamos a admitir hasta los 999 pilotos. Una vez lleguemos a esa cantidad, se bloqueará el poder solicitar altas hasta que no haya huecos. Haremos, ya sabéis, que el único requisito es hacer un vuelo al año y haremos una limpieza de la gente, pues, que no ha hecho ningún vuelo en el último año. Así que, pues, ya sabéis, si no habéis hecho ningún vuelo en el último año, aprovechar, no vaya a ser que os eliminemos del sistema y cuando superemos los 999 y haya algún hueco, pues se volverá a abrir la suscripción. Entonces, los que no sois de la aerolínea virtual podéis aprovechar las poquitas plazas que ya quedan y el requisito es ese, estar en la aerolínea virtual y además, obviamente, vamos aquí a poner los rangos de piloto, como estamos simulando la realidad, tenéis que tener vuestra titulación ya de licencia de piloto privado y tendréis que tener también el curso de VFR nocturno. Bueno, normalmente, ya todos los PPLA tienen pasado el curso de VFR nocturno, así que, en principio, son la gente que puede optar al siguiente curso, que es la habilitación multi-engine and instrumental. Vale, como veis, aquí los rangos, ya os los había enseñado, tratamos de simular cómo se hace en la realidad, es decir, al principio, entráis como aspirantes, luego sois alumnos, luego obtenéis la licencia de PPLA, luego obtenéis las habilitaciones, que son las de vuelo nocturno, el vuelo visual nocturno, y pues ahora vamos a hacer la habilitación MIR y después, pues se pasará por el CPL, por el ATPL, también podré ser instructores, y luego, pues ATPL más habilitación de tipo para ser copiloto, ATPL más habilitación de tipo para ser comandante, y el instructor con habilitación de tipo, son todos los rangos que tenemos y por los que podéis ir pasando. Si bien es cierto que aquí las horas las hemos bajado, obviamente, hasta el CPL son las horas que se hacen en la realidad, pero a partir de ahí, pues no, son muchas menos de las que se exigen en la realidad, si no recuerdo mal, para ser ATPL necesitas mil horas de vuelo, ya os digo, si no recuerdo mal, entonces nosotros, pues lo hemos bajado a las 200, que nos parece ya bastante. Pues nada, los que sois ya PPLA y tenéis el VFR en turno, ¿cómo tenéis que solicitar acceso al curso? Porque no va a ser automático. Pues se os ha habilitado este formulario de contacto, os dejaré enlace en la descripción del vídeo, donde tendréis que indicar vuestro nombre, vuestro indicativo de la aerolínea virtual, vuestra dirección de correo electrónico, y aquí en seleccionar, pues tenéis que seleccionar donde pone aquí solicitud, solicitud, acceso al curso Multi-Engine and Instrumental. Y aquí ponéis los comentarios que queráis, le ponéis aquí el CAPTCHA, pues 12 más 1, en este caso 13, y le dais enviar. Como ya sabéis, pues tenéis que esperar unos días a que os dé acceso al curso. Una vez os dé acceso al curso, ya en vuestro área, cuando accedáis a lo que es la escuela de vuelo, pues ya tendréis habilitado el curso y podéis hacer los correspondientes exámenes que ahora os voy a pasar a explicar. Entonces, lo digo, tenéis que tener el requisito de tener el PPLA activo y el VFR nocturno. Si escribís y no tenéis el PPLA ni el VFR, directamente se va a rechazar. Así que, pues ya sabéis, no escribáis ni si no os vamos a dar de alta. Solo los que podáis optar a ello. Vale, ¿cómo va a ser la habilitación de Multimotor Instrumental? Vale, pues entrando, cuando entréis, tendremos acceso a dos temas. En este caso, ya los temas van a ser independientes. Vais a poder, si no recuerdo mal, y si no, pues será primero el tema 1 y luego el tema 2. Pero creo que lo puse para que podáis hacer o el tema 1 o el tema 2 o los dos a la vez. Y como en la escuela de vuelo con el PPLA, ya lo conocéis, pues tendremos un documento. Por aquí lo veis, pues el documento que tenemos con toda la explicación. Os lo paso así rápido. Con todo lo que es el curso, se va a dividir en tema 1, que va a ser el Instrumental Rules. Y el tema 2 va a ser el Multi-Engine. Es decir, el específico para aviones Multimotor. Por aquí veis un resumen de lo que es el curso. Vale, una vez hecho esto, tenéis que pasar dos exámenes. El examen del tema 1 y el examen del tema 2. Una vez aprobado, como ya sabéis, más del 80%, pues tendréis pasado lo que es la parte teórica y luego habrá una prueba de pericia instrumental también. Eso lo veremos en siguientes vídeos para que veáis cómo se realizaría. De hecho, haremos como en el PPLA, si se presta Carlos Radio Sabines, ya le conocéis, XP-115, pues grabaremos cómo se discurre la prueba de pericia instrumental, que serán hacer unas maniobras sobre un board o ciertos procedimientos, etc. Y una vez pasada la prueba de pericia, ya obtendréis lo que es la habilitación de Multi-Engine and Instrumental. Es decir, parecido al PPLA, pero en este caso, pues lo que es la habilitación. Y ya en la aerolínea virtual podréis llevar aviones que sean Multimotor y además con reglas de vuelo instrumental. Vale, y por último, yo creo que queda bastante claro, porque como es parecido al PPLA, pues va a ser lo mismo. Una vez que hayáis aprobado la habilitación, lo que es la parte teórica, tendréis que esperar, ya os digo, a que grabe el vídeo de la prueba de pericia de ejemplo para que veáis qué cosas se os puede mandar hacer y que veáis un ejemplo y luego, pues igual que en el PPLA, solicitar la prueba de pericia de la habilitación. Vale, más cosas. Por último, agradecimientos. La verdad es que este tipo de cursos ya más especializados, pues llevan un montón de tiempo y en este caso voy a poner aquí agradecer para el tema 1, que es el Instrument Rules, a Sergio MB. Sergio MB, pues es, actualmente es instructor de Ryanair, de, si no recuerdo mal, de Boeing 737, si no me pegará una paliza diciendo que es de Airbus 320, pero vamos, en cualquier caso es piloto real, es instructor de Ryanair, es decir, casi lo máximo que puedes llegar a ser siendo piloto, de, así que pues de aquí, desde aquí agradecerle todo lo que nos ha colaborado en hacer este tema, que prácticamente nos le ha dado hecho, solo ha habido que hacer unas cuantas modificaciones, y así que pues muchas gracias Sergio por ofrecernos la colaboración, y en el tema 2, pues como siempre a Radio Sabines, a Carlos, ya le conocéis, nos ha ayudado a traducir y a hacer lo que es el tema 2, el Multi Engine. Hemos cogido documentación de internet, documentación real, de hecho está basado, si no recuerdo mal, en la Piper, no me acuerdo el modelo, pero está basado, de hecho las fotos y todo son de este modelo de Piper, no recuerdo ahora mismo cual era exactamente, pero os lo puedo decir ahora mismo, la Seminol. La Piper Seminol, que es una de las que aquí en España suelen tener las escuelas de vuelo, aunque bueno, ahora ya se están modernizando y tienen otro tipo de aviones más económicos, pues es un manual de vuelo multimotor basado en la Piper Seminol, pero que se puede trasladar todo a cualquier tipo de avión multimotor, pues como la Avaron 58 y cualquier tipo de avión multimotor, aunque aquí las fotos y todo eso pues son de la Seminol, de la Piper Seminol, así que pues nada, gracias a Radio Sabines por ayudarnos con toda la traducción de todos los documentos que hemos encontrado para pues trasladarlos en este manual. Vale, también en conjunto con el curso de instrumental en el canal de YouTube voy a ir subiendo pues pequeñas cosillas, pequeños vídeos relacionados con vuelo instrumental, relacionado con el temario teórico, pues pues para que vayáis teniendo material no solo escrito, sino también en multimedia, es decir, con vídeos, pues con cosas desde cómo seguir un radial, como hacer homing a una estación y vamos a ir pues añadiendo más cosillas a los vídeos en el canal de YouTube pues para que tengáis también, porque mucha gente lo pregunta en Discord, en comentarios, pues vamos a ir sacando también vídeos sobre vuelo instrumental, pues para que tengáis otra pequeña guía de referencia. Aunque en el canal ya hay vídeos sobre vuelo instrumental, sobre cartas aeronáuticas, que lo podéis buscar haciendo en el buscador de YouTube dentro del canal de X-Plane Español, pues podéis buscar cómo interpretar cartas, SID, CESTAR, Aerovías, etcétera, etcétera, eso ya está desde hace un tiempo, pero pues voy a ir subiendo vídeos nuevos un poco más específicos de ciertas cosas en las que vea pues que también la gente tiene más dudas. Así que pues nada más, poco más que deciros en este vídeo, a partir de ahora mismo ya está habilitado, tenéis que contactar a través del formulario de contacto, que por cierto estoy probando porque seguramente haga extensible, de hecho ya veis aquí pues todas las cosas que hay, solicitud de vuelo triangular, acceso a la escuela de vuelo, etcétera, etcétera, pues para que tengáis un formulario así más estándar y que a mí me sea más fácil cuando enviáis la solicitud para algo que os pase, pues seguramente habilité este formulario de contacto pues para todo, para que esté más fácil luego para mí daros las altas y todas estas cosas. Pues nada más, nos despedimos aquí, simplemente era un vídeo para comentaros lo que estáis esperando desde hace mucho tiempo que era lo que es la habilitación y nada, ya podéis solicitar acceso y los que no podáis solicitar acceso pues ya os digo, tenéis poquito margen si no estáis ya en la escuela en la aerolínea virtual para ser pilotos de la aerolínea virtual y en el caso de que seáis si no hayáis hecho ningún vuelo en el último año que lo hagáis e iros sacando todos los exámenes, solicitando los vuelos triangulares, las pruebas de pericia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada más, con esto termino el vídeo, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, lo compartáis, no olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios, nada más, buenas noches.